¿Quieres aprender a iluminar en exteriores? Ahora tienes disponible de forma totalmente gratuita mi nuevo ebook sobre iluminación. En él te explico mi método de 5 pasos para crear imágenes espectaculares combinando luz ambiente y flash. ¡Descárgalo ya! En el vídeo de hoy voy a hablar de la diferencia principal entre los dos modificadores más utilizados para retrato, un Octabox y un Beauty Dish. ¡Vamos a ello! Ya está disponible la nueva plataforma online de formación johnhernandez.education. Un lugar de reunión para todos aquellos que queréis aprender fotografía e iluminación, donde tenemos todos los vídeos que hemos hecho en nuestra historia, además de todos los vídeos exclusivos solo para miembros, los cursos de iluminación, las masterclass en directo y todo lo demás en una plataforma organizada por categorías de una forma muy fácil de navegar. También disponemos de un foro de descargas y de todo lo que os podáis imaginar para que vuestra formación online no tenga límites. ¡Apúntate ya en johnhernandez.education! Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con un vídeo sobre iluminación y fotografía. El vídeo de hoy me lo habéis pedido muchísimo y no soy muy dado a hacer este tipo de vídeos por unas razones que os explicaré durante el mismo, pero básicamente lo que voy a hacer es explicaros las diferencias que hay entre un Octabox y un beauty dish. Vamos a hablar un poco primero de cada uno de estos modificadores. En primer lugar, el Octa es el modificador más utilizado por todos los fotógrafos del mundo que nos dedicamos al retrato y no es porque sí, es simplemente porque da una luz muy muy atractiva, muy bonita. La principal característica de un Octa es que tiene un tamaño bastante grande y que además tiene difusores de luz, uno dentro y otro fuera, que hacen que la luz sea más tamizada. Con eso lo que conseguimos es una luz muy concreta, que básicamente es una luz muy envolvente y suave en la transición de las sombras y eso hace que sea una luz muy atractiva para el retrato porque es una luz muy agradecida, que da un muy buen tono de piel y que da una muy buena transición de sombras, como digo. En cuanto a los Octabox tenemos diferentes tamaños. Los tenemos desde muy pequeños, que evidentemente tienen menos uso, hasta tamaños mucho más grandes. En el caso de Profoto tenemos Octas desde 60, en el caso del Octa OCF, 60 centímetros, que no es uno que yo particularmente recomiende. Y luego ya nos vamos a partir del 90, el 120 y el 150, que esos sí que son los Octabox más habituales. Para mí el Octa ideal para trabajar en retrato, tanto sea retrato cerrado como medio cuerpo, es al menos de 120 centímetros, 110 centímetros aproximadamente. Un Octa de 80, 90 centímetros se queda un poco pequeño y esas transiciones de sombras no van a ser tan atractivas. Por otro lado tenemos a la otra herramienta que os he comentado, el Beauty Dish. El Beauty Dish es una herramienta muy utilizada por los fotógrafos de moda, sobre todo y también aquellos que hacemos fotografía, pues como su nombre indica, Beauty, que son esas fotos donde nos centramos sobre todo en la piel de la modelo y que suelen ser planos más cerrados. El Beauty Dish tiene una característica especial, creo que os voy a dejar por aquí un vídeo donde os explique un poco de las características de un Beauty, pero básicamente y de forma resumida, un Beauty lo que hace es que nos da una luz suave en los bordes y un poco más dura en el centro. De esa forma conseguimos una luz diferente con más contraste de la que conseguimos normalmente con un Octa. En cuanto a los beauties, hay de dos tipos, normalmente hay blancos y plata. También hay muchos tamaños, los hay de 40, de 56, de 70, incluso está en la marca Mola, que hace beauties mucho más grandes de estos 2 metros, pero los beauties de Profoto en este caso son los Softlights, que le llaman ellos, y todos ellos tienen 52,5 centímetros, que es un diámetro más que aceptable para el tipo de uso que normalmente le damos a esta herramienta, que es hacer un retrato cerrado, y con lo cual el tamaño que tiene proporcionalmente al rostro de una persona es bastante grande y nos va a dar una luz Beauty, una luz atractiva. Como digo, la principal característica es que la luz del centro es más dura y la de las esquinas es más suave, y eso se nota únicamente cuando lo utilizamos de forma correcta, es decir, cuando ponemos el Beauty en una posición a una distancia de nuestro sujeto entre una y una vez y media su diámetro. Ahí es donde el Beauty realmente resalta y crea ese look. Si pongo un Beauty más cerca, ese diámetro, ese aro que tiene en el centro, que bloquea la luz central directa del flash, va a cubrir en sombra a todo mi sujeto, y lo que voy a tener es una luz más plana, más suave, quizá un poco menos directa y menos contrastada, que no va a tener ese look de Beauty, pero también es una luz que puede ser atractiva según la situación. Y si lo utilizo más lejos, lo que va a suceder es que esa luz más dura del centro se va a expandir más y voy a tener una luz pues un poco más dura y más agresiva, como la que tendría con un reflector más estándar, aunque tiene un tamaño un poco más grande. Como veis, cada una de las herramientas tiene diferentes propósitos, diferentes usos, y por eso no soy muy partidario de compararlas, porque al fin y al cabo es como comparar pues un coche deportivo con un autobús. Decimos, oye, pues cuál es mejor de los dos, pues principalmente dependerá de para qué. Es decir, si yo tengo que ir a recoger a un montón de niños al colegio, probablemente el autobús es una mejor opción que un coche deportivo, pero si me quiero ir a hacer carreras a un circuito, pues evidentemente el autobús no va a ser la mejor herramienta. Al fin y al cabo, para retrato, aunque ambas herramientas nos valen para él, cada una tiene un look muy diferente y yo soy partidario de que tengáis ambas herramientas como las que podáis utilizar para trabajar, porque al final os permitirá tener la versatilidad de conseguir un resultado u otro dependiendo de lo que queráis transmitir con vuestra imagen. Bien, aunque compararlos no puede ser muy justo porque dependiendo de dónde los pongamos van a dar resultados diferentes. Es decir, si yo pongo un octa en la posición ideal para trabajar con un beauty, evidentemente el octa pues no va a ser el mejor sitio donde lo puedo poner y si pongo un beauty en la posición donde normalmente trabajaría con un octa, pues el beauty tampoco va a salir a su mejor punto porque precisamente cada uno funciona para ciertas cosas en ciertos ángulos y cierta forma. Pero aún y así mucha gente me pregunta qué diferencias hay entre ellos. Así que creo que lo mejor es hacer una prueba empírica donde traemos una modelo hoy para poder comparar cómo la luz es entre un modificador y el otro. Y después os explicaré algún ejemplo más práctico de por qué no son realmente comparables o de cómo podemos intentar conseguir luces más parecidas con ambos modificadores y sobre todo que os deis cuenta que la luz al fin y al cabo el modificador tiene un peso relevante, pero lo que más peso tiene es el cómo vosotros creáis el esquema de iluminación. Vamos a ello y lo vemos de una forma práctica. Bien, ya tengo un set montado, tengo hoy aquí a María que me va a echar una mano para demostrar esto. Os dejo por aquí debajo su Instagram que vale mucho la pena seguir a esta chica colombiana que está residiendo aquí en Barcelona y con la que podéis hacer un montón de sesiones de fotos porque es una muy buena modelo. Bueno, tengo ya montado un esquema Rembrandt muy básico con un octa 4 y lo que vais a ver ahora es simplemente cómo sale la luz con este octa, ¿vale? O sea, el resultado básicamente es esto. María, mírame aquí. Bien, como veis tenemos todas las características que os he contado antes. Básicamente tenemos una luz envolvente y de transiciones muy suaves, que es muy atractivo para el retrato, pero que a la vez nos da una luz un poco plana. Evidentemente el volumen que generemos sobre María lo podemos definir con la direccionalidad que nosotros definamos hacer desde nuestro octa. Esto lo he explicado en multitud de ocasiones durante el curso de iluminación que tenemos en johnherlandez.education, es decir, tenéis ahí un curso de la A a la Z donde podéis entender las bases de la iluminación y podréis daros cuenta de que el desplazar la luz en un ángulo vuestro es lo que más condiciona el resultado de nuestra imagen. Si nos fijamos en un plano más cercano donde podemos ver mejor la posición del octa sobre María, podéis ver que está en alrededor de unos 45 grados sobre el ángulo horizontal y unos 45 grados de picado sobre el vertical, con lo cual obtenemos ese ángulo tan típico del esquema llamado Rembrandt. Bueno, como veis un octa box grande en Rembrandt con una modelo atractiva no falla nunca. Tenemos un muy buen resultado casi siempre. El tema está en que es un tópico y lo utilizamos muchos fotógrafos, pero es un tópico porque funciona muy bien. Hay otras herramientas, están los paraguas, las parabólicas, evidentemente los beauty discs que os enseñaré después, pero al final el octa es la herramienta que más se usa porque el resultado es muy atractivo. El único inconveniente que tiene el octa es que la luz es muy 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 tamizada y en ocasiones le echamos de menos un poco de contraste. Vamos a ver cómo queda el beauty en la misma posición para que podamos comparar uno con otro y así definir qué diferencias tienen en los tipos de luz que ofrece. Voy a colocar el beauty en una posición muy parecida a la que tenía antes el octa. Creo que básicamente la altura es prácticamente la misma y vamos a ver cómo queda esto en cámara. Vale María, lo mismo que antes. Evidentemente lo primero que voy a tener es una ganancia de exposición. Como veis tengo un poco más de luz de la que tenía con el octa y eso es totalmente normal porque el beauty al no tener difusores y al ser de un tamaño más pequeño aprovecha un poco mejor la luz, es más eficiente. A la vez como el beauty es más estrecho, es más corto que el octa, eso hace que su posición se retrase y por la inversa del cuadrado perdemos parte de esa ganancia de potencia que teníamos. Pero aún y así tengo más luz de la que tenía en el octa, así que la voy a compensar un poco, le voy a quitar medio paso y vamos a ver el resultado ahora. Ahora sí, la luz es más parecida y podemos comparar realmente las dos imágenes. Bien, con las dos imágenes podemos ver claramente algunas diferencias, principalmente lo que comentábamos. El octa es una luz más envolvente, si os podéis fijar en la parte del pelo de María, tiene el pelo más iluminado porque la luz la envuelve más y la ilumina más desde el lado izquierdo de la foto. En cambio en el beauty, el pelo tiene más contraste, un poco más de superexposición en esa parte, ya que desde ahí no le llega luz, desde ese ángulo no le llega tanta luz. Luego lo primero que vemos es que al ser una fuente de iluminación más pequeña, si hacemos un zoom en la cara, podemos fijarnos que las sombras son de transición más dura, que es algo más habitual. Además de eso, si nos fijamos en la piel, vemos que la piel tiene un poco más de contraste en la foto del beauty. Al fin y al cabo, ambas fotos van en la misma dirección y es porque hemos utilizado el modificador en la misma posición y no le estamos sacando todo el partido que le podríamos sacar a cada uno de ellos. Bien, como veis las diferencias son matices, son relativamente pequeñas, aunque están ahí presentes y con lo cual nos dan diferentes opciones a la hora de iluminar. Pero fijaros que precisamente una de las cosas que dije al principio es que la posición en la que normalmente trabajaríamos con un octa no tiene que ser la posición ideal para trabajar con un beauty. Y si os fijáis, he dicho también que la mejor posición para un beauty está entre una y una vez y media el diámetro de este. El beauty que tengo puesto ahora sobre María está mucho más lejos de esa distancia, con lo cual nuestro beauty no está actuando como beauty como tal. Así que lo que voy a hacer ahora es hacer dos esquemas de luz distintos utilizando las distintas herramientas para sacarles el máximo partido. Y veréis ahí como sí que la luz es diferente y transmite cosas distintas. Voy a empezar con el beauty. Lo que voy a hacer es colocarlo relativamente más cerca para tenerlo a esa distancia entre una y una vez y media el diámetro. Así que lo voy a acercar a María y lo voy a bajar para dejarlo en el ángulo adecuado. Además, como es un beauty plata y tiene mucho contraste, voy a hacer un esquema relativamente abierto, es decir, que sea un poco más frontal para que no me genere tantísimo contraste. Obviamente lo primero que voy a ver es que al acercar la luz tantísimo voy a ganar mucha exposición, con lo cual lo que tengo que hacer es compensarla en cámara. Vamos a probar bajándole de momento dos pasos. Vamos a ver qué tal el resultado. Bueno, evidentemente esto para medio cuerpo igual no funciona tan bien, pero para un retrato cerrado sería más ideal. Fijaros como de repente en esta imagen sí que tengo ese efecto más beauty, donde tengo ese resplandor tan exagerado sobre la cara de María y el cuerpo se me cae con otro tipo de luz. Y además, si hacemos un zoom al 100%, veremos que la luz que tiene ella en la cara, en la parte central donde el beauty incide, que es una luz más dura, es totalmente distinta de la textura que tiene la luz de su cuerpo, que es ese alrededor que, como he dicho antes, tiene una luz más suave. Aquí es el punto donde realmente el beauty destaca y donde obtenemos una luz tan especial que hace de esta herramienta una herramienta indispensable para cualquier fotógrafo de retrato que quiera crear este tipo de look. Bien, voy a crear un esquema distinto, aunque relativamente parecido desde el punto de vista del ángulo, pero más idealizado para trabajar con una luz más suave y envolvente como es el Octa. Bien, ya tengo el Octa montado, como veis, en una posición completamente distinta de la que teníamos inicialmente y de la que tenía con el beauty en la segunda posición. De hecho, está bastante más alto, bastante más picado y lo que llamamos un poco perfilado hacia la parte delantera, hacia cámara. Es decir, normalmente tendríamos el Octa en esta posición y lo tengo más bien perfilado hacia aquí. Esto hace que parte del haz de luz que está en esta zona de aquí no incida directamente en María y, de hecho, que la parte del haz de luz más brillante, el hotspot, no incida de forma tan directa creando unas sombras muy pronunciadas sobre su cara, sino que incida un poco más de forma frontal y la ilumine un poco mejor. Evidentemente hay miles de posibilidades a la hora de iluminar con un Octa, a la hora de hacer un esquema de luz, pero al final lo único que puedes hacer es probar las diferentes formas y ver qué te gusta más y así poder decidir y luego, evidentemente, con la experiencia, acercarte más de forma directa en el primer intento. De nuevo, como hemos cambiado el beauty por Octa y lo he alejado un poco en distancia, he cambiado toda la línea inversa al cuadrado, he cambiado el modificador, tendré que reajustar mi cámara para la exposición que quiera. Voy a bajarle alrededor de dos pasos. Fijaros, si le bajo dos pasos a la luz, perfecto, el resultado así con este esquema es este otro. Bien, como veis, la diferencia con el beauty es notable. Si comparamos las dos imágenes, vemos que en el Octa lo que tenemos es una cobertura mayor. Se puede ver, evidentemente, en el fondo que está más iluminado, mientras que el beauty nos cerraba un poco más el plano. Además, el beauty, al estar más cerca, tenía una ley inversa al cuadrado más pronunciada, que es algo que va muy bien con el tipo de luz que nos ofrece el beauty y hace que se centre mucho más la atención sobre el rostro de María. En cambio, en la del Octa tenemos una luz más estable en toda la zona, aunque destaca el rostro de ella por encima del cuerpo, pero el cuerpo tiene más protagonismo. Así que, dependiendo de lo que queramos conseguir, nos interesa además utilizar una herramienta u otra. Bien, como veis, al utilizarlos de la forma adecuada para cada uno de ellos, obtenemos resultados distintos. Aunque si vemos las dos imágenes, ambas van en la misma dirección, pero dependerá mucho de lo que yo quiera conseguir el que me sirva más, el beauty o el Octa. Al final, también tenemos muchas más herramientas. Pensad que hay beauties blancos, que hay beauties que les podemos poner panel de abeja, que les podemos poner un calcetín delante para matizar y tamizar un poco más las sombras. Tenemos Octas de diferentes tamaños, tenemos Octas con panel de abeja. Al final, la gracia de todo esto está en que los fotógrafos tenemos muchas herramientas para poder crear la luz que nosotros queremos. De lo que se trata es de tener clara la idea, el concepto de lo que queremos que nuestra foto transmita y utilizar los recursos que tenemos como iluminadores para conseguir acercarnos al máximo a ello. Espero que este vídeo os haya sido útil, que os haya ayudado. Si tenéis cualquier duda, dejar un comentario por aquí debajo y si no, pues nos vemos la semana que viene con otro vídeo o si queréis más contenido de este tipo en johnhernández.education. ¡Hasta luego!